La de Champagne, papi Toy que la pregheño como Wee Lely se abrí Lo meto, lo saco, caliente Y cago, vacation Monaco, métele bellaco, mami Lo meto, lo saco, caliente Y cago, vacation Monaco, métele bellaco, mami Quítate los tacos, baby Pon tu ese culo a brincar Monaco, métele bellaco, baby Pon tu ese culo a crédito Pon tu ese culo a verb Pate un ruido,ระ잖아요 Pon tu ese culo a COVID Pon tu ese culo a querer Siempre quieren vos solas Los Unidos que były Corredidos y protestantes Gracias. Gracias. I wanna fuck you, my baby, you already know Y un bella que tal envío un mensaje de ojo diciendo ¿Qué va a hacer hoy, baby, vamos a verlo? Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Déjalo adentro, si lo dejo adentro Mírame cuando chingamos tus ojos, me pide La pusi en la cara, la mano en la teta La otra mano en la boca y con los muslos Me aprieta que le soy interesante El dúo del sexlo plan, ve Tú me enamoraste y yo no querría enamorarme así Acuérdame comprarte los aros nuevos de tu Mercedes, baby Le tengo dicho que no se lleve la Lambo Pa' ir a comprar Monji en Walgreens Le envío una foto con el popo en la mano Como la de Champagne, papi Estoy que la pregno como Will Elisabri